El polvo es un problema en varios sectores de Pérez Celedón, causando problemas en las personas, haciendo crecer la tasa de enfermedades respiratorias en los que viven en esas comunidades. Un ejemplo es el sector de Pista Las Lagunas. Don Rafael Jiménez expone su caso en nuestra sección de Usted Denuncia, aquí en SN Sur Noticias. Resido en un lugar que se llama La Pista Las Lagunas, de la empresa de Copiagri, 200 metros norte, mi dirección es esa donde vive una hija mía, ahí tenemos personas con discapacidades, tenemos personas que tienen problemas de sus vistas, de sus ojos, de respiración, hay señoras de 100 mejoradas y el polvo, pero ansiedad de ver cada rato el polvo. A este vecino le preocupa mucho la salud de los pobladores, en especial la gran cantidad de niños que viven en este punto del cantón, que se une a otros como Dorobando y Barrio San Francisco de Asís, que también han denunciado la problemática por la gran cantidad de polvo durante esta época de verano. Sí, la salud de los niños que van para la escuela, ya van con problemas, el que tiene bronquios y estamos luchando para que se apersone Jeffrey, que lo estimo mucho como persona y que hemos tratado algunas palabras para que vean el caso que estamos pasando en este momento en Las Lagunas. Ellos buscan el apoyo, que alguien les colabore para apaciguar la gran cantidad de polvo. Hay unas personas que hemos hablado, nos hemos reunido, hemos querido tomar la decisión de cerrar la calle para ver si acaso nos atienden y todos necesitamos comer, vivir, pero también necesitamos que alguien nos apoye, que tiene que ser la municipalidad, pero si no nos echan agua, nos tienen abandonados. Y es que los problemas en esta zona son en verano, pero también en invierno. Sí, porque yo como presente que he estado viviendo muchos años, cuando anteriores alcaldes que han habido, nos han echado barro en lugar de echarnos un material que sea compacto para los niños que van a la escuela, para los buses que dan los servicios ahí y no dan un mejor servicio casualmente porque las calles solo son pezones, se pega uno en los huecos que hay ahí. Usted denuncia aquí en SNSUR Noticias, recuerde que para sus contactos está el teléfono 2772-1414 o bien por medio de internet al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr 2872-1414 o bien por medio de internet al correo electrónico prensa arroba tv sur.co.cf.cf.